Estos encuentros son bastante importantes porque a mí me pasó personalmente que al llegar acá, más de la mitad de la gente no la conocía y no la habitaba, entonces uno conoce a la gente, se intercambia la opinión, se ve lo que se está haciendo, entonces dentro del centro hay un traspaso transversal de la información y esto sirve para poder ordenar, organizar lo que se está haciendo y plantear lo que se viene en un futuro.